geniales, ¿no? Los temas siempre me encuentran a mí, es verdad que tierra en los bolsillos me ha dejado la vara muy arriba, entonces yo tengo que ser la misma pero mejor en el libro que viene, y bueno, el tema que me está ahí pestañeando en la cara es el perdón, porque he estado observando mucho que el perdón, desde mi punto de vista, debería ser un acto conclusivo, pero esto significa que si yo te perdono, te perdono, y se terminó, y si vos me perdonás a mí, lo mismo, sin embargo, en la práctica a mí me da la sensación de que nunca es conclusivo del todo, ¿no? Como que quien perdona, incluso cuando yo misma perdono, cuando queda ese dejo de memoria, o que uno puede sacar a relucir alguna cuestión, entonces es como que el perdón no sería algo terminado. Eso me está dando vueltas, pero definitivamente todavía no es un tema, todavía no está propuesto a mi editora, así es que, bueno, queda un camino por andar todavía, sí.